Me digo si no te veo hoy y al llegar te vas Te espero mami de nuevo pa' chingar Ahora dime mami ¿Qué harás? ¿Con qué saldrás? Pa' desearte más De una vez lo sabía hacer sobando la piel Me digo si no te veo hoy y al llegar te vas Te espero mami de nuevo pa' chingar Me digo si no te veo hoy y al llegar te vas Te espero mami de nuevo pa' chingar Mami, esta es la última que te escribo Ya no voy a seguir tus huellas en el camino Ya no es contigo Te digo que te quedes, tú quieres jugar conmigo El diablo no es pa' te hablo por viejo, lo es por bandido Ya no quiero escuchar tus excusas tontas Vente por lo tuyo si es que lo tuyo se compra Vendame esos besos tan falsos, ya no me importa Que me digas que me quieres y sé cómo te comportas Córtame ese flow, ya no mastico esas mentiras No pienses que te creo, no creas lo que te escriba Juraste ser sincera y sinceramente te olvidas Del pedacito de cielo que tuve pa' darte en vida Tú juegas con candela mujer pero no eres diabla Quédate y te enseño a utilizar bien las palabras ¿Cómo es que se juega con lo que haces, con lo que hablas? Quédate esta noche pero mañana te largas Me digo si no te veo hoy y al llegar te vas Te espero mami de nuevo pa' chingar Me digo si no te veo hoy y al llegar te vas Te espero mami de nuevo pa' chingar Ni terminarte una vez recorriéndote Mirándote, lo sabía hacer Dime ya, ¿qué pasará? Me responderás, no a dónde irá para Y ahora dime mami, ¿qué harás? ¿Con qué saldrás pa' desearte más? De una vez lo sabía hacer sobando la piel Me digo si no te veo hoy y al llegar te vas Te espero mami de nuevo pa' chingar Me digo si no te veo hoy y al llegar te vas Te espero mami de nuevo pa' chingar Te espero mami de nuevo pa' chingar Te espero mami de nuevo pa' chingar Gracias por ver el video.